el deterioro cognitivo es cuando empiezan a tener sobre todo al principio alteraciones de memoria y entonces el familiar empieza a notar que se le olvidan las cosas que las guarda que ya no sabe dónde se le olvida empiezan a tener problemas por ejemplo para manejar las cuentas las cuentas de banco el dinero empiezan a desorientarse o a no reconocer a los familiares y entonces esto preocupa mucho a la familia. ¿Qué es lo que pasa? Que es importante hacer un diagnóstico diferencial porque hay diferentes tipos de deterioro cognitivo hay la enfermedad por ejemplo de Alzheimer, hay otra demencia que se llama frontotemporal y las alteraciones son diferentes. Sí a todos se les olvidan las cosas pero a lo mejor uno se desorienta más, el otro tiene más problemas de conducta o también hay por ejemplo algún proceso que se da porque hay microinfartos en el cerebro y entonces esa es la importancia del diagnóstico diferencial. Uno, el tratamiento tanto médico como de las terapias va a ser diferente porque se tiene que hacer un programa especializado para cada paciente y sus alteraciones. Gracias. 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 Gracias.